Las afectaciones por el fenómeno y acúo a infraestructuras de riego en independencia aún no son atendidas. Muchos de los usuarios en estos momentos se ven perjudicados, especialmente en una época de estío, ya que no pueden canalizar las aguas para regadío. Es así que en sesión de consejos solicitaron de inmediato se pueda refaccionar el canal Radian Ucru, requerimiento que fue aceptado por las autoridades ediles del Distrito Celeste. Los usuarios se han levantado porque la cementera está secando totalmente. ¿Qué canal es? Canal de Radian Carhuac. Entonces están secando totalmente que fueron cementeros, por eso que están levantados todos los usuarios para venir acá. Y por eso hemos venido acá de los usuarios. ¿Qué es lo que solicitan en estos momentos? ¿Que se mejore? Lo que es de deslumbación, mejorar estamos queriendo. O sea, se ha destruido. Sí, se ha destruido. ¿Y qué dimensión? ¿Cuántos metros? Tiene 30 metros. ¿30 metros? Sí. ¿Y hace cuánto tiempo que no cuenta con el agua? Casi que estamos casi como 3, 4 meses ya. ¿4 meses? Sí, desde la salió la naturaleza, desde la lluvia, desde ahí. Ahorita estamos persiguiendo acá, hemos venido ya. Ahora, ¿ya tienen informe ya de Defensa Civil? Sí, ya está ya. Ya estamos informando para que hagan. Y también al señor alcalde también que lo hagan porque agradezco bastante que me hagan, por favor. Y yo te suplico grandemente, señor periodista. Y también yo quiero que acá el civil me ha aceptado y acá reunimos todas las alcalde todo. El de semana pasada ya, lunes, y hemos tratado de conversar, pero ellos están entendiendo. ¿Están entendiendo, Feliz Menda? Sí, gracias. Entonces, espera de que ya prontamente el proyecto. Estoy esperando demasiado que salga. Más bien que agradezco al alcalde que está cumpliendo, que cumpla su deber. Eso quiero. Gracias.